no y mucho más en el horno de los dos que me encontré en contra aquí en la partida pasada en el vídeo pasado y pues parece que estemos bien bien acomodados entonces podemos saber qué tal qué tal rifa toda esta onda Ah, de verdad estuvo bastante perros El video pasado lo corté sin chinga Porque pensé que íbamos a empezar Una, una, otra partida Pero no Este, simplemente Era Una escaramuza Pero pues Vamos a ver que onda Parece ser que la mayoría de estos chavos son Todos los personajes que traen son mains Yo creo, no sé Pero bueno, pues vamos a quedarnos Con Mercy Porque ese soldado hace un buen de daño O sea, la verdad, ese soldado se rifa bastante cañón Y yo no sé a dónde chingados iba Y pues Vamos a quedarnos con Mercy La compresión del equipo se ve bastante Pues buena, por así decirlo Ah, pues aquí vienen Vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va Oh, sí, me olvidé ¡S transformando! ¡Sola de si! ¡Para ver qué tal! ¡Señor de la otra! ¡Sola de si! ¡Para ver qué tal! ¡Solidio está abajo! Ok, 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 ok Lo que es... Lo que es gatillado Lo vil tarado, güey No, si estoy muerto, güey No, si estoy muerto, güey Si, no, güey No, pues nada, güey Me voy a suicidar, güey Están todos en ahí Si, no, me mataron a Mintos empezaron a mover bien duro, güey Estábamos bien con el Zenyatta, güey Ya valió a mover el punto No, 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 no No, 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 no Es que andamos Andamos muy dispersos Sí, no, no mames No, y además En este mapa te ponen hasta la Juan de la chingada Para llegar a algún lado No mames, me ponen súper lejísimos Ven, ven, ven nada más Cuánta distancia tengo que recorrer para llegar hasta donde están ellos O sea, es una distancia muy tonta Es una distancia ridícula Llegan por atrás Por atrás, por atrás, por atrás Sí, no, es que Toma de la chingada El TikTok Allora Oh man Yo ya Cann来 Para llegar He halla So нал Lo que Stop No No Hasta el A la pelea de nuevo Es que ese Reaper Nos está soleando demasiado Ese Reaper No mames, yo ultio este cabrón No mames, está muy cabrón Si no, es que me están soleando Muy rápido Me disparan por atrás Me disparan por adelante Me disparan, me disparan No me dejan hacer nada Esa es la cuestión No me están dejando hacer absolutamente nada Déjame sanarte Es que luego luego se van contra mi Osea Cuidado, cuidado, cuidado Bien No mames No te voy a meter ahí No mames A la mierda Es que todos se van contra mi Osea no me dejan hacer nada Osea Me dan, me dan, me dan, me dan, me dan Está cañoncísimo No mames Hicieron mierda Hicieron mierda En cortisimo No mames No we No, es que no inventes Osea Se están yendo Demasiado perro Contra mi Osea Me están Tarjeteando Pero en cortisimo Solo No No La madre Cintura, suerte Oh, mierda, si la de la tira viene en corto, güe ¿Dónde está? Está en el... Ah, te moviste No sé dónde fuiste ahora Ah, está en el final Ah, Dios mío ¡No me digas, güe! No, vale madre Es que todavía no tengo el heal No tengo la resurrección Ese Reaper está rompiendo nuestra defensa Muy cabrón Sí, ese Reaper No mames Ese Reaper está muy cabrón Muy cabrón ese Reaper Unos, unos, unos Damn it Uy Ult, C'mon guys, hold it Ult, Mercy Yay Just down I'm so pissed at him ¡Mierda el alrededor, ya casi lo logramos! ¡No! ¿Qué es el espacio en atrás de nosotros? Tengo lo que intentó hacer, sinceramente, respeto. ¡Vaya atrás de mi shield! Network nei Cuidado cuidad con el mono Cuidado con el mono Puta madre El mono, el mono, el mono, el mono, el mono Cuidadooooooooooo Ah, está poniendo bastante cardíaco, chavos, ¿eh? La Mercy como así se fueron contra mí, güey. ¿Sabes qué? Es que se empezaron a solear bien duro. ¡Pah, pá, pá! Sí fue como de, güey, no mames, güey. ¡No, sombra no! ¿Estás seguro que sombra, güey? ¿Estás seguro que sombra, güey? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Quién es bueno para el Padre D.Va o Roadhog? Ah, Roadhog no. No es malo con Roadhog. Quizás en caso de ser Roadhog. Vamos a jugar con los hielos. Bien, eso es bueno. 2, 2, 2, 2. Es una buena combinación. Sí, dos daños, dos tanques, dos healers. Bien, veo el Reaper. Un Tribuón, creo. 30 segundos. La viva, güey. Uh, tienen un Widowmaker. ¡No, un Widowmaker! ¡Qué bueno! Podemos soldear, güey. ¡Mierda! El Reaper está debajo del balcón, por cierto. El Reaper está debajo del bus. Sí, hay definitivamente un Widowmaker. Sí, un Widowmaker. Es poisonado Ah, pues a ver como nos va, güey Yo voy a correr el punto Oh no, voy a morir Y me llegó esa pinche y me quedó en la ass, güey No, 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 no El cargamento El cargamento El cargamento Ah Por eso les dije que el cargamento Gracias, Lucio Uhhh, ustedes quedan aquí Yo y Soju continuamos tratando de obtener picks Ah Oh, cuidado Oh Güey, 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 bajan No veo uno de esos en un largo tiempo Nunca he visto eso Si, tengo un peli con más cría atrás Ay, qué molesto Ay, qué molesto No mabe, qué molesto Es tener a alguien ahí, jodiendo, güey Debo ir donde me necesitan Qué molesto es que esté El Macri ahí, jodiendo, güey Qué molesto es que esté El Macri ahí, jodiendo, güey Sí Y él tiene su ult, por favor Él también tiene su ult, solo una cabeza, chicos, cuidado La mierda La mierda Ah No mames, güey Odio a ese Mono, güey Es una Es una Ese ¿Cómo se llama? Ese John Red Es una Molestia, güey O sea Es un personaje Bastante Molesto Si me lo preguntan Ay, qué molesto No 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 Vale No No Que Fue muy fácil It was sick Yes, no, it took a double kill It's almost that that mercy has passed away the hell of my RC Well, why am I not up there? I have the most eliminations I'm going to lose I'm sorry, I did stuff I did stuff I did stuff Técnicamente no nos podemos comunicar bien Puesto que Puesto que pues No los puedo escuchar, pero bueno, estamos a llegar hasta aquí Parece que vamos a preocupar bastante de nuestro elo Y bueno, pues yo soy Ryu, hasta la próxima Les encargo mucho sus comentarios Les encargo mucho que lo compartan Para llegar a los mil subs, y bueno, ahí nos